En todo el universo, solo sabemos de un planeta en el que puede haber vida, la Tierra. Disney Nature presenta una producción de la BBC, Greenlight Media y Discovery Channel. Un largometraje extraordinario que relata un año en la vida de las criaturas con quienes compartimos el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!